Oigan, ¿mieron lo que le pasó a Donald Trump? ¿Ustedes creen que es falso o es real? O sea, yo estoy rayadísima. O sea, el man le dispararon la oreja, ¿ok? Y tipo, hicieron y le quitaron un trocito de oreja. Pero, o sea, yo creo que es real, pero me parece muy loco. ¿Saben? O sea, porque, ¿cómo me explico? El man estaba así y se movió así y solo por hacer este movimiento pasó así. O sea, ¿me entienden? O sea, esta es la bala. El man estaba así. O sea, esto le iba a dar acá. O sea, sí o sí le iba a pasar un lugar del cerebro. Y por hacer así, pasó así. O sea, ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Me pareció muy loco. O sea, yo a veces pienso que realmente como que cuando es tu momento, es tu momento. ¿No? O sea, ¿no creen? Como que cuando te tocó, te tocó. Porque hay gente que, o sea, como que o sea, no le tocaba. ¿Qué miedo? ¿Qué puto miedo? Claro, ¿quién va a decir? Sí, dispáreme, pero en la oreja no se pase. O sea, es que sí. O sea, mi lógica también sería como que si quieres asustar es como un pie, ¿no? Algo así. A mí también se me hizo muy loco. Qué miedo, ¿no? O sea, pero es que ¿sabes lo que se me hizo raro? Que al día siguiente estaba jugando golf como si nada. Yo sí, a mí me hacen eso, yo me cago. O sea, yo no salgo de mi casa por meses. Yo me quedo encerrada como una papa. Ni de coña, me hago bolita en mi casa. Me cago. O sea, me cago.